Petro quería a Compecámaras, pero Lina Vélez se atravesó. El recién elegido presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá intentó hacerse con la presidencia de la Junta de Compecámaras, pero perdió el pulso con Lina Vélez. Ovidio Claros, hombre cercano al presidente Gustavo Petro, quería hacer moñona y quedarse con la presidencia de la Junta Directiva de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Compecámaras, tan solo semanas después de haber sido elegido como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo que empezó a desempeñar esta semana. En una candente puja, el también ex magistrado perdió la contienda frente a Lina Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Medellín, tras un resultado de 8 votos contra 7 que sin duda llamó la atención partiendo de que Claros era una cara nueva en el momento del sufragio. Al cierre de esta edición, Compecámaras no respondió a las solicitudes de información sobre la votación que tuvo lugar la semana anterior, pero versiones de las dos orillas apuntan a que la misión de que Claros llegara a la cabeza de la Junta Directiva del Gremio estuvo acompañada por Manuel Fernández y Brian Bassin, presidentes de las Cámaras de Comercio de Barranquilla y de Ibagué, respectivamente. Claros, quien desde principios de año sonaba como el candidato de Petro a la CCB, aspiraba a quedarse con un puesto estratégico en Compecámaras, agremación que representan las 57 cámaras de comercio del país sobre las cuales el jefe de estado ha lanzado fuertes críticas. Por ejemplo, Petro ha dicho que las cámaras obstaculizan la asociatividad en el país y también ha criticado su rol en la industrialización del campo. Además, cuestionó el manejo del dinero público por parte de estas entidades, así como el hecho, según él, de que están manejadas por élites. En tal sentido, en casa de Nariño se vio con buenos ojos la elección de Claros en la CCB el pasado 27 de septiembre, reemplazando a Nicolás Uribe, con quien poca relación tenía Petro, aunque quedó el sin sabor de que no pudiera hacerse un lugar importante en Compecámaras. Sobre la relación con Claros ha habido todo tipo de rumores. Por ejemplo, que el jefe de estado habría tenido un gesto de agradecimiento, ya que él como magistrado impidió que se tumbara la tutela a Tom, que pedía que Petro pudiera mantenerse en la alcaldía de Bogotá ante la decisión de la Procuraduría de destituirlo. Adicional, la llegada de Claros a la CCB ha sido turbulenta luego de que esta semana se conociera que John Marcos Torres sería nombrado como director del Centro de Arbitraje de la Entidad. Torres viene de ser declarado insubsistente como asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ha sido cuestionado, entre otras cosas, por archivar el caso de Centros Poblados. Otra victoria para Vélez. Por el momento se sabe que luego de la puja por el órgano directivo de Confecámaras no se generaron mayores fricciones, y de esta manera Lina Vélez capoteó un nuevo intento de toma, si se quiere, pues se recuerda que a principios de este año a las fichas del exalcalde Daniel Quintero no les alcanzó para entrar a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín. Lo fundamental es el apoyo de todos los empresarios a la institución. Repetir unas elecciones y tener casi el mismo número de votantes es realmente un resultado muy positivo. Es importante recordar que la Cámara trabaja no solo para las grandes empresas, sino especialmente para las pequeñas. De hecho, así quedó demostrado expreso Vélez en su momento, luego de unas elecciones que tuvieron que repetirse en medio de los fuertes cuestionamientos del exalcalde. Vale decir que tras la Junta Directiva de Confecámaras celebrada en días pasados en Bogotá, también se eligió la primera vicepresidente, quien es Pilar Contreras, presidente de la Cámara de Comercio Barranca Bermeja y la segunda vicepresidente, quien es Zayda Mosquera, presidente de la Cámara de Tumaco.